... Bueno, primero decir que agradezco a la Asociación A7... ...y sobre todo y puntualmente a Matías... ...que haya tenido la deferencia... ...de que el júbilo no le haya alcanzado al compromiso... ...con un paisano como es nuestro hijo significativo... ...Juan Alcaide, se cumplen, este es el 42 premios... ...de 42 años, que no son pocos años... ...desde luego el doble que un tango... ...por aquello de que 20 años no son nada... ...para seguir manteniendo viva la poesía y la palabra... ...en la nomenclatura y en el homenaje a Juan Alcaide... ...como todos sabemos, contemporáneo de Machado y tantos otros... ...ha sido el maestro de la poesía manchega... ...es este un acto de circunstancia, no lo obviamos... ...debido a que el poeta premiado del que después nos hablará Matías... ...a través del acta del jurado, pues, de Guayaquil... ...y hemos tenido que adaptar casi improvisar... ...porque él dependía de sus compromisos... ...y del ministerio de su país... ...la posibilidad de venir presencialmente a España... ...hoy está aquí, mañana está en Madrid... ...a presentar este premio... ...por lo tanto, le agradezco a Ernesto... ...que además de haberse ganado... ...porque estas cosas no tocan en una lotería... ...y al margen de la trayectoria... ...que basta entrar en Google para saber quién es... ...dentro de la poesía hispanoamericana Ernesto Carrión... ...el que haya tenido la deferencia de, primero... ...venir a la madre patria... ...que he dicho hoy, con la controversia que hay del colonialismo... ...no sé si llamar a la España la madre patria... ...es generar la provocación... ...de quienes supuestamente... ...en algún estatus social se sentieron agraviados... ...pero bienvenido a España... ...lo del imperio, ya te digo yo... ...que no nos lo creemos... ...ni los que supuestamente nacimos en él... ...espero que su estancia en España... ...le sea favorable y grata... ...y agradezco que haya tenido la osadía en este caso... ...y recompensada por cierto... ...de haber acudido a un premio... ...que sin lugar a dudas pone en valor... ...el nombre de la ciudad de Valdepeña... ...por mor de aquellos... ...que consiguieron hacerla... ...así es que yo os dejo con Matías... ...que os explicará... ...eh... ...lo que considere... ...pero sobre todo... ...él conoce el libro... ...porque estaba en el jurado... ...yo acabo de verlo ahora... ...ya sabéis que soy lector de poesía... ...es... ...y por lo tanto dejo a Matías... ...que nos diga que nos llevó... ...y que nos ha traído a este momento... ...muchas gracias... ...bueno pues muchas gracias... ...para nosotros... ...para la Asociación Amigos de Juan Alcaide... ...es un honor... ...premiar... ...premiar... ...a Ernesto Carrión... ...que es un escritor... ...de larga trayectoria... ...a pesar de su juventud... ...en la poesía hispanoamericana... ...él ha tenido... ...a bien venir aquí a Valdepeñas... ...a presentar... ...hacer una presentación... ...in situ de su libro... ...que ganó este año el premio... ...se presentaron... ...como ya anunciamos... ...357 libros... ...de los cuales... ...más de la mitad... ...eran de poetas hispanoamericanos... ...este libro... ...como casi todos... ...hace que... ...la comunidad internacional de poesía... ...se extienda por todas... ...se extienda por todo el ámbito del español... ...él sabía que existía el libro publicado... ...porque lo vio en una... ...librería colombiana... ...hace varias semanas... ...¿no?... ...esa es un poco la idea... ...del premio Juan Alcaide... ...que el nombre del poeta de Valdepeñas... ...siga sonando... ...en la... ...en la memoria de los poetas... ...de los que escriben y de los lectores... ...y para eso pues nada mejor que... ...mantener un premio como Juan Alcaide... ...que llega a todas las partes de la... ...del ámbito hispánico... ...el libro... ...el premio fue unánime por parte del jurado... ...donde había... ...gente... ...muy importante de la poesía... ...yo ejercía... ...como secretario... ...y... ...porque... ...es un libro que parte de experiencias... ...muy... ...casi anecdóticas... ...en este caso... ...vinculadas con lo que es la... ...experiencia... ...de China del Oriente... ...en... ...en una persona... ...en este caso en el poeta... ...que a partir de esas anécdotas... ...va... ...entrando... ...profundizando... ...en cuestiones... ...existenciales... ...en un pensamiento muy profundo... ...es a la vez... ...fácil... ...es a la vez ligero... ...y al mismo tiempo profundo... ...¿no?... ...porque logra... ...esa dificultad que... ...que tiene la buena poesía... ...y la verdad que para nosotros es muy... ...estamos muy honrados de tener... ...en este... ...cuadragésimo segundo premio Juan Alcaide... ...a Ernesto Carrión... ...y agradecemos mucho... ...su presencia... ...agradecemos mucho aquí... ...al Ayuntamiento de Valdepeña... ...el apoyo que siempre nos ha dado... ...en este premio. Es tu turno. Bueno... ...quiero agradecer al Ayuntamiento de Valdepeña... ...a Matías Balchino... ...al señor alcalde... ...ganar este premio para mí fue muy importante... ...es la primera vez que ganó un premio en España... ...había ganado premios en... ...otros países pero en España no... ...saber que se... ...se eligió entre más de 300 obras pues... ...eh... ...habla mucho también de... ...de ese jurado que tuvo que... ...medirse con un montón de trabajos, ¿no? ...y también pues la proyección que presenta... ...este premio... ...la posibilidad de que a través de una editorial como Verbum... ...el libro se distribuya en otros países fuera de acá también... ...y dentro de acá... ...me parecía fabulosa. ...la obra... ...como un poco les estaba contando antes... ...la escribí a partir de la situación con el COVID... ...eh... ...cuando toda la gente empezó un poco de a China, ¿no? ...por el tema vinculado con el virus... ...y ante esa situación... ...empecé a detectar y darme cuenta... ...cuán profunda habían estado las raíces... ...de China... ...incluso dentro de un país como Ecuador, ¿no? ...me refiero no solamente a colonias de chinos... ...sino también me refiero a... ...a los mercados de chinos que... ...así como hay en España también a ella... ...me refiero a los objetos... ...me refiero también... ...a las películas que forman parte de mi infancia... ...a las lecturas de los poetas de la Anastasia Tang... ...o sea... ...todo aquello que estaba allí... ...pero que a veces uno lo olvida... ...y que sí termina sumergido... ...o un poco mezclándose con la propia cultura, ¿no? Entonces... ...el libro va sobre eso... ...es un libro bastante familiar también... ...voy también a... ...recuper un poco... ...la anécdota de mi padre... ...que pues era... ...comunista... ...total por decirlo así... ...pues por eso me llamo Ernesto... ...y cuando era niño pues... ...me hacía dibujar a Mao Zedong... ...en su casa... ...yo en ese entonces ni siquiera entendía... ...a qué señor estaba dibujando... ...pero... ...pasaron años para entender de qué se trataba... ...¿no? ...toda esta devoción que senté mi padre también... ...por esta... ...por esta izquierda... ...maoísta que aparece también mencionada... ...en este libro, ¿no? ...porque es un libro... ...que al mismo tiempo es muy familiar, ¿no? ...empieza con un... ...un retrato por decirlo así con mi esposa... ...¿no? ...que está hablando precisamente... ...de que ella piensa que hay un ancestro chino... ...por mi cabello, por mis rasgos... ...y termina precisamente con mi madre... ...cuando... ...hablando de esta canción del Bosque de la China... ...una China se perdió, ¿no? ...o sea, va por todas partes, ¿no? ...como les digo... ...y... ...eh... ...fue un viaje hacerlo... ...el libro lo tenía listo... ...antes de presentarlo al concurso... ...creo que mandé... ...el último día... ...o... ...o... ...justamente un día antes de que cerrara la convocatoria... ...bueno, fue una sorpresa... ...cuando me enteré estaba en Buenos Aires... ...cuando me escribió... ...me contactó Matías Barchino... ...y... ...y eso, entonces... ...me siento pues... ...profundamente agradecido... ...por esta oportunidad... ...y por esta convocatoria. ... tiene laornota... ...y si te terminó... ...por esta oportunidad...